Incentivar la lectura de nuestros hijos es muy importante. Como verán, aquí me encuentro en una librería rodeada de historias y de cuentos y justamente aquí en mi pueblo tengo a una niña. Ella se llama Chifachi y es un personaje creada por Luis de los Heros y vamos a conocer un poquito más de ella y de todas sus aventuras. ¿Les parece? ¡Vamos! Bueno Luis, cuéntanos de Chifachi. ¿Quién es Chifachi y cómo nace este personaje? Salió por una influencia también que yo tenía una amiga que era extranjera y la primera vez que estuvo acá vio las luces que tenemos por todo Lima que decían Chifa y un día me dijo, ¿Qué Luis? ¿Qué es Chifa? Y cuando se lo expliqué, nos murimos de risa por un rato, nació, lo juntamos con un personaje que viajaba por todos los lugares. Y la parte de Chi, al final, el personaje, una de las cualidades que tiene es que buena noticia, mala noticia, lo ve con optimismo. ¿Cuál es tu objetivo con las historias de Chifachi, además de entretener al niño? Es enseñar geografía, geografía de los lugares a donde va, porque en todos sus cuentos ella se hace amigo de animales autóctonos del área. Ha sido formulado como si fuese para niños de 3 a 8 años, pero el libro fue hecho a los comienzos para que un padre, un abuelo, un tío, un hermano, un primo, se lo pudiera leer a un niño, digamos, de 3 a 5, ¿no? Ya. Nosotros estamos formulando también otros formatos también en el futuro para abarcar a gente tal vez un poquito mayor. ¿Tiene varias aventuras? ¿Cuáles son? Por el momento son cuatro, pero acá en el Perú hemos hecho dos. Su primera aventura, que es la de Washington DC, que acá es el libro amarillo, y la de Cusco y Machu Picchu, que obviamente es para el mercado peruano, que es lo que más le gustaría a la gente. Y también está en inglés. En inglés, ¿no? Y castellano, así es. Te felicito, Luis, y de repente para las mamis que nos están viendo, ¿dónde pueden encontrar a Chifachí? Pueden encontrarlos en la mayoría de las librerías, como aquí, como en este lugar, en librería Sur. Podemos en Prisol, en Íbero, en La Casa Verde, Época, Rey. En Aeropuerto también está. También. Muchísimas gracias, Luis, te felicito por este personaje que has creado, y bueno, vamos a estar esperando más historias y más aventuras de Chifachí, entonces. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente, gracias.